Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo mis favoritos del mes de abril. Estuve a punto de no grabarlos, tengo que admitir, porque me gusta subirlos o a finales del mes o justo al principio, digas el día 1 o 2 del mes, pero bueno, dije, estos productos valen la pena, voy a mostrarlos. Entonces vamos a empezar enseguida y voy a empezar con una fragancia que muchos de ustedes me piden que hable de fragancias aquí en mi canal, pero yo tengo que decir que yo soy de esas personas que tengo mi perfume favorito y yo le soy fiel a ese perfume desde hace años y tengo varios perfumes porque yo, entre que he recibido unos cuantos y otros me los han regalado en cumpleaños y cosas así, tengo unos cuantos, pero solamente tiendo a utilizar uno y el que utilizo es este de aquí, que es el de Los Itán y es el de Neroli y Orquídea. Este perfume yo, desde que lo olí, ustedes saben cuando uno encuentra como su alma gemela, su soulmate, pues eso me pasó a mí cuando yo encontré esta fragancia. Desde el primer momento que la olí yo dije, eso huele a mí, porque es mi fragancia. Y el olor es un olor bastante floral, es riquísimo, es súper fresco, yo lo puedo utilizar de día, de noche. Y dicho esto, este no es el perfume que entró en mis favoritos, sino que es este otro de aquí, que también es de Los Itán. Pero tenía que hacerle este backstory para que ustedes supieran por qué esto entró en mis favoritos. Yo este perfume, yo fui al lanzamiento ya hace meses y meses, y el día del lanzamiento olí esta fragancia, me encantó, pero es lo típico, que hasta que no te lo hueles encima, pues no sabes exactamente si te va a gustar o no. Porque cuando haces esto, te huele muy rico, te dice, ah, qué bien. Pero cuando entra el contacto con tu piel, el perfume, ahí es cuando realmente vas a saber si te va a gustar o no. Y este es una fragancia un poquito más dulce. No es dulce empalagoso, porque eso yo no puedo con eso, pero sí es verdad que se nota bastante diferencia entre el de Nerolioquidia y este, que es el Terra de Lumiere, por cierto, de Los Itán. Este perfume yo lo tengo desde hace unos meses también y no lo había utilizado, porque me habían dado una muestrecita y estaba usando la muestra, pero abrí este y empecé a utilizarlo para cuando voy a salir, eventos y todo ese tipo de cosas. Y la primera vez que me lo puse, Esteban me dijo, hum, hueles diferente, algo te pusiste diferente que huele riquísimo. Y era este perfume y desde ese día, pues cada vez que voy a salir con él o si voy a un evento o lo que sea, siempre uso este perfume. Y seguimos con un producto para la cara y se trata de esto de aquí, que es el Aqua Glow Mist, de una marca coreana que se llama 3WC. Esto me lo mandaron mis amigos de Epibucor, que yo les he hablado de ellos en otros videos y les he dicho que ellos traen productos de belleza coreana aquí a Replicada Americana. Y ellos me mandaron esto que ellos le llaman el Agüita Mágica. Y esto realmente es una agüita mágica que está cargada, cargada de extractos naturales y es fabulosa. Y esto es un mist para refrescar e hidratar la piel, básicamente. Y esto... Te lo aplicas. Cuando tu piel necesita un poco de hidratación, esto es riquísimo. El aroma es fabuloso, es un aroma súper rico. Y esto tiene extractos de flor de loto, aceite de resino o de castor, agua de aloe y extractos de hongos. Y básicamente es hidratación pura y dura, lo echas cuantas veces necesites en la cara, te deja la cara fresca, iluminada y me encanta. Y vamos con otro spray para la cara, pero este caso es un producto totalmente diferente. Y este es el Make It Last de Milani. Este es un spray fijador de maquillaje y eso se usa exclusivamente para fijar el maquillaje. Este producto yo lo tenía en mi lista desde hace tiempo. No lo había comprado. Aquí en Replica Americana no había llegado, ya llegó y mis amigos de Milani me lo hicieron llegar. Y empecé a usarlo enseguida porque de tanto ir a Katelyn Lies recomendando este producto, tenía muchísima curiosidad. Y una cosa que ella también mencionaba sobre este producto es que contiene... O sea, uno de los ingredientes que están altos en la lista es el alcohol. Y por eso no se recomienda para usarlo como un fijador de maquillaje diario. Esto más bien yo lo utilizaría para ir a un evento cuando quiero que el maquillaje se mantenga intacto. O si tengo que tener un maquillaje desde el día a la noche que se quede perfecto. O si vas a una boda y cosas así. Esto de verdad funciona. O sea, yo lo he usado cuatro veces en cuatro ocasiones diferentes para ir a eventos. Y la verdad es que el maquillaje cuando llego a casa por la noche para quitármelo, está exactamente igual que como yo lo apliqué. Pero como les dije, para ocasiones especiales, porque si usas este producto con el alcohol que tiene, pues puedes resecarte la piel y puede causar alguna reacción. Pero esto es una excelente opción de fijador de maquillaje de Drugstore. Y ahora les voy a hablar de un concealer que he estado utilizando muchísimo para el día a día. Y se trata de este concealer de aquí, que es el NARS Creamy Concealer. Y el color que yo utilizo es el Sucra Dorge. Este color es nuevo porque yo sacaron nuevos tonos. Y este color es nuevo y este es mi tono de piel exactamente. Y por eso lo hace perfecto para mi concealer del día a día. Porque tiene una buena cobertura. Y además, como es mi tono de piel exacto, pues solamente tengo que hacer unas rayitas de concealer donde quiero mejorar la apariencia de mi piel. Lo difumino bastante bien y ya con eso no tengo que ponerme nada más. Me parece que es un concealer de esos ideales para conseguir un no make up make up. Porque solamente ves como que tu piel está mejor, pero no tienes ahí un producto pesado ni nada que ni siquiera es perceptible cuando usas el color que es exacto de tu tono de piel. O sea que esto es maravilloso. Y lo único malo es que como lo utilizo para el día a día, creo que se me va a acabar bastante pronto. Pero bueno, vale la pena porque realmente es sin esfuerzo. Te lo pones y estás ya ideal con tu piel bellísima. Y ya está. Y por último les voy a hablar de esta combinación de esmaltes de Sally Hansen que son de los Miracle Gels. Que son de estos que son de larga duración. Y el color que les voy a mostrar es el Totally Yours. Y este es el Top Coat. Esta combinación yo creo que ustedes la van a ver en mis uñas. 20 días de los 30, 31 que tienen en los meses. Porque esto es a lo que yo recurro cuando no puedo ir a pintarme las uñas. Yo soy de las mujeres que prefiero que me pinten las uñas a yo pintármelas yo misma. ¿Por qué? Porque muchas veces no tengo tiempo, no tengo la paciencia que amerita, se me dañan. Es un desastre. Y por eso siempre voy a un sitio para que me pinten las uñas. Pero cuando no tengo tiempo para ir a ningún sitio y tengo que tener las uñas bonitas porque además siempre estoy enseñándoles productos a la cámara y todo eso y mis uñas están ahí en primer plano. No quiero que vean mis uñas totalmente destrozadas. Siempre lo que voy a tener es esto si no me ha dado tiempo a ir a pintarme las uñas a algún sitio. Esto es lo más sencillo porque además es un color que es como que desvanece las uñas básicamente. No llama ningún tipo de atención pero las hace ver delicadas. Y eso es lo que yo busco cuando no quiero que se fijen demasiado en mis uñas pero quiero que se vean bonitas. Este es el color que siempre voy a recurrir. Y por eso les hago esta recomendación. Para las que les pasa como a mí, este es un muy muy buen esmalte para tener ahí en la casa para sacarte de apuros. Y ya está. Esos han sido mis favoritos del mes de abril. Como pudieron ver están bastante variados. Hay algo para todo el mundo. Y como siempre me gustaría recibir sus preguntas si tienen alguna duda de alguno de los productos que he probado. Si los han usado, si les han funcionado bien, si no les han funcionado. Todo ese tipo de cosas me gusta recibirlas en los comentarios porque me encanta el feedback de los productos que les muestro. Nos vamos a ver en el próximo. Y antes de irse como siempre, un me gusta si les gustó. Considere suscribirse si no lo han hecho. Síganme en mis redes sociales y nos vemos muy pronto.